Una clienta. Cárgate vos. Estoy quemada, no quiero atender a nadie hoy. Sí, quedate tranquila, yo me ocupo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es el López? Sí, en este momento no te va a poder atender. Mañana. No, yo necesito hablar con ella, así que por favor, llamala. Ella es divina, pero mañana te va a poder atender. Cata, 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 déjame a mí. No me dijiste que... Cata, ¿qué tal? ¿Nosotras dos nos conocemos de algún lado? No, seguramente de las fotos, de los eventos, de la noche, de la vida. Soy Silvia Lam, la sobrina del presidente de la Nación. Silvia, encantadísima, darling, ahora sí recuerdo. Bueno, yo no estoy tan bien como vos, pero todo en orden. Bueno, muchas gracias, más viniendo de una mujer como vos, ¿no? La belleza siempre hay que registrarla, corazón, no importa el género. Bueno, y contame, Silvia, decime, darling, a qué viene la visita, en qué te puedo servir. Vengo a hacerte una propuesta más que interesante.